La empresa Chingway hizo su presentación de su marca comercial, esta se convierte en una masa en nuestro país. Kutel es la nueva empresa telefónica que operará en Nicaragua. Esta marca fue lanzada este miércoles por la empresa Chingway Intelcom Nik S.A. Kutel tendrá cobertura de internet y línea fija en el país. La empresa Chingway ha invertido unos 200 millones de dólares y ha generado unos 300 empleos. La compañía está introduciendo un sistema también de comercio electrónico de forma tal de que los precios de bienes de consumo masivo se abaraten para toda la población en general. Entonces con eso nosotros pensamos también que vamos a producir beneficios adicionales a los nicaragüenses aparte de lo que son los servicios de telecomunicaciones. Kutel además de ser proveedor de telecomunicaciones es también una compañía de internet. Los teléfonos Kutel no requieren de tarjeta SIM, solo hay que ingresar una cuenta. Además tienen teléfonos de 10 dólares hasta 300 dólares, todos con acceso a internet y tecnología de punta. Nosotros mantenemos una tarifa fija, siempre una tarifa muy económica, desde 5 centavos de dólar dentro de nuestra red, 12 centavos de dólar a cualquier red del mercado nicaragüense. No importa si es fijo, no importa si es móvil, te tenés que olvidar de andar preguntando de qué compañía sos o estar preguntando cuánto pago por un minuto. Señoras, con nosotros 12 centavos de dólar a cualquier destino, no importa si es móvil, es fijo y si habla dentro de nuestra red son 5 centavos y los mensajitos a tan solo un centavo de dólar. La compañía considera de que sus ofertas pueden llegar a revolucionar las telecomunicaciones brindando un servicio de menor costo con tecnología de última generación.